La Corrida de Toros La Corrida de Fernando San Pedro Que se va a lidiar en la Feria del Corpus en Granada Una corrida espectacular Hay 8 toros en este cerrado Toros muy parejos, son castaños, negros Y negros mulatos Muy bien puesto de pitones Pero también muy bonito, las caras muy recogidas Fijaos lo bonito que es el cerrado Es impresionante como está de hierba ¿Veis? Es un auténtico paraíso Con estos árboles Estos chaparros que le cobijan también del sol Aquí los toros están muy bien Están muy bien comidos Se están corriendo, se están preparando físicamente Para que la corrida Que es un mano a mano Entre Cayetano Rivera y su hermano Francisco Uno de los pocos mano a mano Entre los dos hermanos Para que esa corrida sea un éxito Y estos toros ayuden al triunfo Esta es nuestra vuelta al toro a pie Una corrida como podéis ver muy bonita Está en tipo de la casa Buenas hechuras, buenos pitones Pesa, una corrida pesona Pero sin perder la identidad de hermano San Pedro De toda la vida Y un cartel la verdad que fenomenal Porque es un acontecimiento En el cual los hermanos Rivera No se han enfrentado hace mucho tiempo Y creo que, bueno, se conjuga todo Para si los toros tienen dentro lo que nosotros queremos Sea una gran tarde Hoy es día de entrenamiento Y los huelles son fundamentales Para acompañar a los toros Aquí está Álvaro Que además, este caballo Álvaro Se mueve mucho ¿Qué le pasa? Que es un caballo entero Es el cimenta que tenemos aquí en la ganadería De estos cabestros Todos no corren, ¿no? No, todos no Vamos a apartar ahí Una cabestra que hay paría Con un becerrito Y si está en celo ¿Qué problema hay? El problema es que se van los toros Detrás de ella Y se pueden volver algunos Empiezan las peleas Y empiezan a volverse En el corredero O sea, que los toros huelen a la cabestra Intentan montarlo Que está en celo Y entonces no corren, no entrenan Entonces no corren No corren en condiciones O sea, que la cabestra en celo No ha acompañado a los toros Porque formaría una revolución Hay que apartarla Hay que apartarla Vamos allá Esa es la que hemos apartado Que se ha salido la primera Esa es, como bien dice Enrique en el programa La abuela de la ganadería La que enseña a los demás huelles Bueno, ya sabéis La cabestra en celo No puede correr Para que los toros Estén tranquilos Este año los estamos moviendo De una manera diferente A otras camadas Estamos probando el moverlo A velocidades discontinuas Es decir, lo más parecido A una lidia Aceleraciones cortas Recuperaciones Y veremos a ver qué tal sale El entrenamiento de los toros Que se lidiarán el próximo miércoles En la Plaza de Toros de Granada Corrida estelar Mano a mano Paquirri y Cayetano Los dos hermanos Ojalá que estos toros De hermanos San Pedro Propicien el triunfo Y sea todo un éxito No hay Mares No hay Minas